La emergencia que culminaba el día domingo 12 de abril se extiende hasta el día domingo 26 de abril. De esta manera, el presidente Martín Vizcarra anunció lo que era un secreto a voces. El aislamiento social obligatorio se prolongará hasta el domingo 26 de abril como estrategia para frenar el avance del COVID-19 que cada día afecta a más personas. Se hace necesario, se hace imprescindible tener que extender este estado de emergencia por dos semanas. Con eso vamos a garantizar que el esfuerzo que todos los peruanos estamos haciendo en estas semanas se pueda sostener y mantener en el futuro. No queremos que haya riesgo de que este gran esfuerzo por adelantar la culminación del estado de emergencia a lo que realmente los profesionales y los expertos recomiendan, terminemos revirtiendo esta situación. En ese sentido, el presidente Vizcarra explicó a la ciudadanía las razones por las que este anuncio no se hizo antes a pesar de que se sabía que era una posibilidad real. Uno podría preguntarse, ¿y por qué no desde el principio del mes de abril se dijo que iba a ser hasta el 26? Porque estamos tomando cada decisión en base a la evaluación que vamos ajustando día a día. Porque esta enfermedad es una enfermedad que está cambiando las características propias de la existencia de toda la humanidad. Esta medida se da luego de actualizar las cifras de personas afectadas por el coronavirus que han aumentado considerablemente en solo un día. Pruebas moleculares tenemos a la fecha 23.255 cuyo resultado negativo de las mismas son 19.641 y positiva 3.614. Pruebas rápidas en tan solo tres días ya hemos realizado 16.344. Pruebas rápidas, de las cuales 15.616 son negativas y han dado 728 con un resultado positivo. Es necesario aclarar que hasta el momento son 3.614 los casos positivos confirmados para coronavirus a través de pruebas moleculares, el único método que garantiza un resultado confiable. Los 728 casos positivos de pruebas rápidas requieren otro análisis, pues este método solo identifica anticuerpos que indicarían la existencia de un virus en el organismo. En tanto, el jefe de estado explicó por qué se elevó la cifra de afectados. Hay que tomar en cuenta que respecto al día de ayer hay un incremento significativo porque prácticamente estamos dando una data que duplica la cantidad de personas muestreadas. Entonces, pero vamos a ir incrementando porque eso es también lo que indican los especialistas, que en la medida que la muestra sea más grande, vamos a tener más ubicado al virus y cómo se desplaza para poder combatirlo directamente. Por otro lado, Vizcarra recordó los días en los que se aplicará el toque de queda absoluto que impedirá que las personas salgan de sus casas. Mañana, que es jueves y viernes de Semana Santa, que eran feriados, la inmovilización obligatoria es de todo el día. Eso ha originado, como es lógico, que el día martes ayer y hoy día miércoles haya una mayor afluencia de personas, principalmente en los mercados, haciendo las adquisiciones para toda la semana. Lo que también ya hemos tomado, que en estas dos semanas de extensión, solamente el único día que será de inmovilización obligatoria serán los domingos. Además, el presidente Vizcarra aclaró que en general durante toda la cuarentena solo se debe salir en caso de emergencia. ¿Qué cosa es una emergencia? Que me quedé sin alimentos. O sea, que no tengo que comer y tengo que ir a adquirirlos a un mercado. Pero si tengo los alimentos suficientes que me alcanzan para tres, cuatro días, no tengo que salir. O sea, eso no es una emergencia. Por último, el Ministerio de Salud informó que la cifra de muertos por COVID-19 aumentó a 121.